ahora vamos a comenzar el proceso de instalación de la distribución elastix entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos con freeswitch voy a colocarle el nombre elastix23, seleccionar el sistema operativo linux e igual redhat si la distribución delastix es de 64 bits entonces acá colocamos redhat de 64 en este caso descargamos la de 32 para que todos manejemos la misma versión seleccionamos linux redhat, seleccionamos siguiente, establecemos la memoria recuerden dejar memoria suficiente para subir las otras máquinas virtuales queremos un disco virtual nuevo, en este caso BDI, reservado dinámicamente guardamos el disco duro en alguna ubicación y establecemos un tamaño para ese disco duro en este caso con 8 GB está bien les recomiendo dejarle más de 4 o 6 GB al disco duro, o si no, cuando empecemos a trabajar van a llenarse las particiones y no vamos a poder continuar, recomendado es 8 GB vamos a dar siguiente y creamos la máquina virtual bien, vamos a configurar los mismos parámetros que hicimos anteriormente con el asterix now primero vamos a cargar el ISO de instalación perdón, la imagen ISO de instalación seleccionamos la imagen y configuramos la tarjeta de red en este caso puente o bridge y se la asociamos a la tarjeta de red que tengamos activa en nuestro equipo físico en este caso yo utilizo la wireless de mi equipo le digo aceptar y vamos a comenzar el proceso de instalación listo, entonces aquí comenzará el asistente de instalación de elastix vamos a hacer una instalación básica entonces vamos a presionar enter al igual que en el video anterior voy a cortar algunos segmentos del video donde se realizan cargas de drivers o instalación de paquetería y este tipo de cosas para no extender tanto el video y solo nos enfocaremos en las partes donde haya que interactuar con el proceso de instalación bien, entonces el primer paso es seleccionar el lenguaje de instalación vamos a seleccionar español damos ok el tipo de teclado que tengamos entonces es importante verificar su teclado físico con el teclado que van a asignar acá en este caso yo lo voy a dejar en español esta parte de la distribución del teclado es importante ya que cuando coloquemos la contraseña va a depender mucho que los caracteres que digitemos estén o sean acordes a nuestro teclado físico ya que en la máquina virtual podrían variar si no se estableció una correcta distribución del teclado vamos a borrar esa partición para que comience la configuración de las particiones de elastix vamos a decirle que si ahí básicamente detectó el disco duro de 8 GB que le asignamos con el virtualbox bien, acá vamos a hacer también una instalación con particionamiento predeterminado mi consejo es crear particiones en EVMI dependiendo el esquema que vayamos a utilizar para crear particiones por ejemplo yo acostumbro a crear una partición para la base de datos otra para los logs y otra para las grabaciones del sistema etcétera entonces acá básicamente vamos a dejarlo predeterminado ya que no es un curso de elastix sino básicamente quiero mostrar en el curso las alternativas que hay y sus instalaciones básicas vamos a decirle aceptar vamos a decirle que si para que se modifiquen las particiones y acá ya está creado el esquema de particiones también lo podríamos modificar y pues crear algo más personalizado entonces acá ya vamos a darle aceptar como vieron el nos creó la swap nos creó la partición raíz el boot de una forma rápida vamos a decirle aceptar vamos a configurar la tarjeta de red en este caso el da ha detectado una tarjeta a la que ha llamado eth0 vamos a decirle que si importante activarla al inicio ya que si no la activamos en los scripts el va a deshabilitar que la tarjeta inicie con el sistema operativo y vamos a habilitar el soporte IPv4 si ya tenemos un entorno con IPv6 activamos el soporte para IPv6 vamos a aceptar y aquí tenemos dos opciones configurarlo vía DHCP de forma dinámica es decir que nuestro router o nuestro firewall o nuestro servidor de HCP nos va a asignar una dirección IP o podemos configurarla manualmente en este caso voy a dejarla de forma dinámica vamos a decirle aceptar el nombre de host también lo voy a dejar automático bueno vamos a colocarlo manual entonces vamos a decirle elastix.local este va a ser el nombre de nuestra máquina ustedes pueden colocarle cualquier nombre una recomendación es tratar de no colocar este tipo de nombres como elastix o como OSIP o como servidor asterix a nuestros servidores ya que esto podría darle indicios a un atacante de que tipo de plataforma entonces así minimizamos un poco la el riesgo entonces voy a quitar este elastix y voy a colocarle un nombre cualquiera listo vamos a darle aceptar vamos a seleccionar el uso horario en este caso voy a seleccionar América perdono que ya me posee voy a buscar América Bogotá vamos a darle aceptar y vamos a establecer la contraseña root entonces es importante que sea una contraseña segura robusta para evitar que mediante ataques de diccionario no se ataquen fácilmente nuestras PBX entonces vuelvo a la recomendación que he hecho siempre pueden colocar una contraseña fácil y tan pronto terminemos de instalar el sistema operativo la cambiamos esto ya que varios usuarios me han dicho que colocan la contraseña y cuando ingresan no les funciona esto es porque muy probablemente la distribución de teclado de la máquina virtual no coincide con la física entonces algún carácter puede que haya quedado mal entonces vamos a darle a aceptar recuerda mi consejo es contraseñas robustas sobre todo si vamos a colocar este tipo de soluciones en ambientes de producción bien aquí va a comenzar la instalación de algunos paquetes y dependencias de elastix aquí comienza el proceso de instalación esto también puede tardar entre 20 minutos 2 o 40 minutos dependiendo la velocidad de nuestro servidor bien aquí ya ha terminado el proceso de instalación podemos retirar en este caso el instalador delastix si lo hace automáticamente y vamos a esperar a que inicie por primera vez el sistema operativo el sistema operativo que hicimos de Asterix Now y el Asterix en las últimas versiones digamos que se ha cambiado sus esquemas de seguridad entonces lo primero que aparece ahora es establecer una contraseña para el usuario root de MySQL entonces es importante que establezcamos contraseñas robustas para este usuario de MySQL entonces vamos a colocar una contraseña la confirmamos y el va a empezar a configurar los scripts de las bases de datos de algunas aplicaciones que tiene Asterix como el Adubillin que es un sistema de facturación perdón de tarificación el BitTiger y otros elementos vamos a establecer la contraseña para el usuario admin entonces este es otro tema de seguridad del que hay que estar pendiente ya que este usuario admin me permite administrar el Asterix el FreePBX el BitTiger el Adubillin y el Flash Operator Panel entonces si colocamos una contraseña vamos a comprometer todos estos servicios la idea es separar ese usuario para cada uno de los elementos establecer una contraseña para el Asterix otra para FreePBX otra para BitTiger Adubillin y así sucesivamente en este caso vamos a colocar una contraseña para ese usuario admin le decimos aceptar y la confirmamos entonces aquí ya van a empezar a subir los servicios si nos damos cuenta también trae un servicio llamado Hilefax que permite el envío y la recepción de fax a través de la configuración de Asterix vamos a ingresar con el usuario root y ya tenemos un sistema con Asterix y otros servicios configurados esto es Elastics ahora vamos a ingresar a la interfaz web de nuestro PBX con Elastics en este caso verificamos la dirección IP de nuestro servidor y vamos a ingresar este ya es el panel de administración de Elastics y vamos a ingresar con el usuario admin y la contraseña que hemos establecido durante el proceso de instalación listo esta es la interfaz de Elastics como ven es bastante llamativa en comparación al Asterix Now y desde aquí vamos a poder gestionar servicios de telefonía de mensajería instantánea servicios de fax servicios de correo electrónico nuestras bases de datos nuestro servidor web y un módulo de call center durante el resto de capítulos de este curso vamos a ver algunas cosas de Elastics la idea de este curso es aprender Asterix y no estas plataformas pero vamos a ver algo de ello para que se familiaricen con los diferentes sistemas que tienen Asterix en la actualidad algo que les quiero recomendar es el tema de seguridad en estas plataformas como se dan cuenta tanto Asterix Now como Elastics se instalaron mediante asistentes entonces muchos servicios quedan predeterminados con contraseñas predeterminadas servicios predeterminados puertos predeterminados entonces esto permite que este tipo de plataformas sean atacadas con facilidad les voy a recomendar un sitio donde pueden estar informados de las últimas vulnerabilidades fallos de seguridad o mejoras de seguridad de este tipo de plataformas el sitio web se llama visiton.org bc-ton.org este es un grupo de investigación donde pueden encontrar pruebas de concepto de algunos fallos de plataformas de voz y pay comunicaciones unificadas van a encontrar videos charlas conferencias entonces aquí pueden estar informados para que mantengan sus pbx seguros en este espacio vamos a estar colocando algunas guías para mejorar la configuración de plataformas como asterix now y elastix para que no comprometan la seguridad de sus pbx y de paso queremos invitarlos a un evento de seguridad que se llevará en el mes de diciembre en la ciudad de Cali Colombia el evento se llama Security Zone 2012 y allí vamos a estar dando una conferencia sobre seguridad en voz sobre ip es este es un framework que estamos desarrollando junto con Giovanni Cruz en el tema de seguridad en voz y pay comunicaciones unificadas entonces los invitamos a esta charla adicionalmente vamos a estar dando un taller de un día en en el tema de seguridad de voz ip y comunicaciones unificadas aquí pueden ver el temario las fechas y los costos de este curso les recuerdo que se realizará en la ciudad de Cali y si están interesados en el tema de voz ip les recomiendo asistir a este tipo de eventos para que mantengan sus sistemas de voz sobre ip seguros en el artículo les voy a dejar los enlaces inscríbanse quedan pocos cupos para este taller bueno eso es todo por ahora nos vemos más adelante vamos a ver Gracias.